Un millón, un millón, un millón, un millón Llegas y me cambias el destino Rompiendo esquemas de la vida antes de ti Sanas con tus manos mis heridas Y con tus labios borras cada cicatriz Ya no tengo defensa Y es que eres como nadie, te das vida a mis días Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Mi intrusa, tan solo es una intrusa Solo es una intrusa Sí, señor Rodán, le salvamos la vida a su hija Gracias a Dios Por el momento se encuentra estable Pero... ¿Pero qué, doctor? ¿Qué va a hacer de mi hija Anabella? ¿Qué? Tiene algunas quemaduras en el cuerpo También sufrió varias cortadas Nos tardamos en operar porque una costilla casi le perfora un pulmón Y tuvimos que controlar varias hemorragias internas Pero lo peor para ella es que su rostro va a quedar marcado Si no eres pa' mí, no vas a ser pa' nadie ¿Crees que te tengo miedo? Más vale que me lo tengas porque vengo dispuesto a todo Mira cómo él tiembla ¡Estúpido! Conmigo no vas a jugar más Nunca lo hice porque nunca fui nada tuyo Te lo he dicho miles de veces Pero tú te has hecho tu idea en esa cabeza de pollo que tienes Y no alguien te la saque Mira Raimundo No le busques cinco patas al gato Porque se la vas a encontrar ¡Suéltame! 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 Siempre te recuerdo Y estoy haciendo lo posible Para poder regresar pronto a México Para verte y estar contigo Un beso no es trurún ¿Qué nombre le pusiste? Te quiero, Johnny ¿Qué te parece? Como si fuera una mentira Pero esta letra ¿Qué tiene la letra? Es que... Esta es la primera vez que veo la letra de Johnny Por cierto ¿Por qué no me manda esta carta directamente a mí? Siento lo que le ha sucedido a su hija, señor Roldán Aquí hemos hecho todo lo humanamente posible por ella Obviamente tardará para que pueda llevárnosla a nuestra casa Así es Ya les expliqué que la señorita sufrió lesiones graves Traumatismo generalizado y quemaduras ¿Todavía hay peligro de muerte, doctor? No, pero las lesiones del rostro la van a afectar mucho Por la urgencia que tuvimos para atenderla No pudimos conseguir un cirujano plástico ¿Y cuándo podremos verla, doctor? Bueno, en cuanto salga de la anestesia podrán verla Aunque sea solo por un momento Y por favor no entren todos juntos Únicamente de dos en dos Y procuren hablar lo menos posible Eso es todo por el momento Con el permiso de ustedes me los digo Ten valor, Alineo No te resalía, es que si usted supiera No creo que haya más que saber Ocurrió un accidente como le pudo haber ocurrido a cualquiera Sí, sí, claro Me da mucha pena, tu papá Está muy afectado, me gustaría decirle lo que siento Hazlo, Rosalberto Sí Hazlo Creo que la hará bien Don Alirio En parte me siento responsable de esta desgracia Créame, haría cualquier cosa por Anabella Sí, Carlos Alberto Junquera Creo que puedes hacer algo Alejarte de mi hija Para siempre Por tu culpa vivo amargado, por tu desprecio, porque sé que andas con otro Es tu problema, cuéntame No puedo ser a la buena, van a ser mías a la fuerza Primero muerta, borrota infeliz Cuéntame, cuéntame Por tu culpa vivo como un loco, toda por tu culpa ¿Qué culpa tengo que estar ya enamorado de mí? ¡Idiota! No te gustó ver a Raimundo? A mí ninguna mujer me había hecho esto ¡Ah, pero fui la primera! Mira que suerte tengo ¡Cómo te odio, Vanessa! Sí, mami, vas a odiar infeliz Porque esto no se va a caer así Te voy a mandar a la policía Te voy a demandar para que te encierres Déjame que te explique, Violeta Esa carta... Me la mandó Johnny dentro de un paquete que trajo un amigo de El Salvador A lo mejor la próxima te la manda aquí o quizás se le perdió tu dirección Me da la impresión de que esta carta fue escrita por otro David ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Es la letra de Johnny Tú no la conoces, pero yo sí Deseo con toda mi alma ir a donde está Johnny Para comprobar si es verdad o mentira lo que me estás diciendo No te entiendo ¿De verdad Johnny me mandó besos contigo y esta carta? Claro que sí, Violeta ¿Pero por qué no lo hace él directamente? Se pa' la bola Los desengaños amorosos me matan a mí Y yo no quiero tener un desengaño amoroso con Johnny ¿Pero por qué lloras, Violeta? Me siento mal de verte llorar así Híjole, Violeta, si vieras lo que hice Se me olvidó cambiar de pañuelo y te llene la cara con grasa de coche ¿De veras? ¿De veras? Eres divertido, David Sí, divertido y contento de haberte hecho reír Aunque no sea más que eso Carlos Alberto Quiero, quiero ver a Carlos Alberto Quiero, quiero verlo Tranquilícese, voy a llamarlo Quiero ver a Carlos Alberto, tengo algo que decirle Carlos Alberto Por favor, por favor, no se toque ¿Qué tiene mi cara? Porque estoy vendida Y a la paciente volvió de la anestesia Voy a verla Yo también Tengan paciencia Creo que a la primera persona que la paciente debe ver Es al señor Carlos Alberto ¿Está preguntando por él? ¿Claro es Alberto? ¿No? Soy Raquel No sabes cómo me duele verte así, Ana Bela Estoy vendada ¿Por qué? Parece que tienes heridas muy profundas en la cara ¿Voy a quedar marcada? Probablemente Ay, todo por culpa de Virginia ¿Virginia? Sí, Ana Bela Virginia lo planeó todo para que ustedes chocaran Deseando que tú llevaras la peor parte ¿Y así resultó? Seguro, ella planeó lo de los asaltantes Ya sabes que está loca por Carlos Alberto Y no iba a permitir tu boda con él Pero... Pero entonces Carlos Alberto también es culpable En parte, sí ¿No ves que ella lo tiene como idiotizado? Tú no te das cuenta Pero yo sé Nosotros somos sus padres Y tenemos derecho de verla primero Señora, su hija lo pide Quiere ver al señor Carlos Alberto Pues aunque lo pida Voy a entrar yo primero Me imagino que ustedes quieren la recuperación de su hija Por supuesto Pues en cuanto volvió de la anestesia Nombró al señor Carlos Alberto Quiere verlo No Y discúlpenme Pero por su salud Creo conveniente Complacerla Ya, por favor Que Carlos Alberto vaya primero Ana Bela lo está pidiendo Ve con mi hermana Acompáñame, Virginia, por favor Ahora sí eres tú, Carlos Alberto ¿Estás a mi lado? Ana Bela, aquí estoy Dame tu mano Yo tuve la culpa de lo que pasó ¿Lo dices? ¿De verdad? Sí, Ana Bela Me siento responsable por el accidente No te preocupes, Ana Bela Vas a salir bien, te lo aseguro ¿Virginia? Yo te llamé a ti, Carlos Alberto ¿Qué hace Virginia contigo? Ella es la culpable La culpable de mi desgracia Culpable, Giovanna Bela ¿Por qué lo dices? Por lo que me pasó Ustedes son los culpables Tú no querías que me casara con Carlos Alberto Y él no quería casarse conmigo ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿De dónde sacas esas tonterías, Ana Bela? Fue un accidente Déjala de los Alberto Todavía está bajo los defectos y la anestesia Hay personas que reaccionan así Pero le voy a administrar un calmante Venga, buenos olores Es compasión de mi verdad, Carlos Alberto Ya, Ana Bela, cálmate Aquí estoy contigo Júrame que quede como quede De todos modos te vas a casar conmigo Júramelo, júramelo Sí, 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 te lo juro, Ana Bela, te lo juro Es mejor que salgan ya Adiós, Ana Bela Vamos, mi hija No, cálmate los Alberto, no, no te vayas No te vayas con ella No te vayas No te vayas No te vayas Con los Alberto Ay, cálmate, niña Estás que parece que comiste lumbre Una de ustedes me va a tener que acompañar la policía ¿Para qué? ¿Qué pasó, Vanessa? Tuvo un problema con el que tú dices que no es capaz de nada malo El terra inmundo, estaba yo sola en la playa y el muy edificado me atacó Me quiso besar a la fuerza y se quiso agazajar conmigo Y no me diga Ay, Vanessa, Vanessa También ese pobre muchacho lo estás convirtiendo en un infeliz Ahora me va a echar la culpa a mí Yo nunca le he dado pie ¿Para qué se piensa lo que no es? Tú le has dado pie y mano y boca por muchas cosas No te hagas la mustia que no te convenga ahora Porque es un muerto de hambre, es otro cantar Pero yo muchas veces te caché besuqueándote con él en la puerta de la vecindad A 10 horas de la noche Eso pasaba cuando yo era una chamaca Y no miraba más allá en mis narices Ahora es distinto Distinto es el que tiene la cara al revés ¿Y para qué quieres ir a la policía, Vanessa? Para denunciar a Raimundo Que lo metan al bote aunque sea una semana Acompáñeme, Edith No, no, Vanessa Prefiero no ir ¡Claro que no! Edith no va a ninguna parte Y ya déjate de argüende Que tienes bastante cola que te pise Tú como siempre contra mí, Evelia Imagínate con la famita que tienes Lo menos que van a pensar es que tú provocaste a Raimundo Te han visto mil veces con él Y así como te vistes de provocativa y como te pintorrajeas Fíjate en Edith Ella sí se ve una muchacha decente Ella no anda por ahí provocando a nadie A veces me dan ganas, Edith Irme de tu lado, Evelia Por lo mismo de siempre Porque te digo las verdades en tu cara, ¿eh? ¿Y no te defendiste de Raimundo, Vanessa? Claro que me defendí Le dejé la cara marcada con mis uñas Y bien marcada, pues se aprende a respetar Ay, sí, ya te desquitaste, ¿qué más quieres? ¿Por qué te vas a exponer a que se burlen de ti en la policía, eh? Ay, sí, la niña ingenua que va a denunciar al chamaco enamorado que la quiso violar en la playa Ay, 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 ya estuvo suave Eso te digo yo a ti, ya estuvo suave Mejor ya métete a dormir O ayúdame aquí, anda, con las hojas de plátano Si en lugar de andar de golf a trabajaras, otro gallo cantaría, ¿eh? Policía ni que nada Como si no la conociera todo Veracruz ¡Y el Estado entero! Sube a tu cuarto y descansa Sí, Virginia, gracias Te quiero, Virginia Te quiero muchísimo Y yo sé que a pesar de todo tú también me quieres Pero ahora Sí voy a estar atado a Anabella el resto de mi vida Sí Ahora estás más obligado que nunca a casarte con ella A estar a su lado siempre Viste que Virginia y Carlos Alberto se fueron juntos Si Virginia sintiera algo por ti, se hubiera quedado cerca de Anabella Como me quedé yo ¿Sabes qué pienso? Que tu hermana y mi hermano ya no se van a casar Y pronto podrás darte cuenta de que sí existe algo entre Virginia y Carlos Alberto El día menos pensado lo anuncian descaradamente Por favor, Raquel No hablemos ahora de eso, ¿quieres? No es el momento Te apuesto lo que quieras a que va a ser así Dios me castigó No, no fue Dios, Alirio Fue el irresponsable de Carlos Alberto Junquera Maximiliana, tú sabes que... Yo no sé nada, excepto que él causó el accidente Por su culpa está mal nuestra hija Y llegó el momento de ajustar cuentas con él Ustedes son los culpables Tú no querías que me casaran con Carlos Alberto y él No querían casarse conmigo ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¡Cuidado, Mirón! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ana Vila! No te entiendo, Maximiliana Hay un responsable del accidente, Lirio El mismo Carlos Alberto lo aceptó Y se declaró responsable ante todos Así que también tiene que serlo ante la ley Habla claro de una vez Que es humano y muy justo Que Carlos Alberto pague su falta Encerrándolo en la cárcel Pobrecita Va a quedar marcada Yo diría que desfigurada Pero eso no es problema en esta época Hay muy buenos cirujanos plásticos Aquí en la que salió triunfante fue Virginia Ahora ya tiene el camino libre con mi hermano Mejor ya no hables, Raquel La defiendes porque estás enamorado como un tonto de ella Virginia te tiene ciego No te fijas en quien te quiere de verdad ¿Anabela? No sé si el destino O Dios O el demonio Impidieron tu matrimonio Ese matrimonio que hubiera sido una desgracia peor para ti Cálmate, mamá No No, no puedo Su carita tan bella va a quedar desfigurada Totalmente desfigurada Y ella es tan dulce Tan llena de vida, de ilusiones Ahora convertida en un monstruo Un monstruo por culpa de Carlos Alberto Junquera Mamá, mamá Baja la voz No hace falta, Danilo Ya sé que lo que sospechaba es verdad No robamos Tengo tantas cosas en que pensar, Sagrario Tanto que decidir después de lo que pasó hoy Piensa que es el destino, Virginia Que fue Dios quien lo dispuso de esa manera Carlos Alberto se siente culpable por lo sucedido Y ahora tendrá que atarse para siempre con Anabela ¿Y cuál es la diferencia? Sin ese accidente, de todos modos, iba a estar atado a ella Atado, como estás tú con don Rodrigo el tiempo que él viva Sí, Sagrario Por el bien de todos Hasta del mismo Carlos Alberto Voy a acostarme ya, Sagrario Necesito descansar Para mañana ir a trabajar como todos los días Que pases buenas noches Tú también, Virginia ¡Don Rodrigo! ¿Qué hace otra vez aquí? Quiero saber cómo está Carlos Alberto Por suerte, bien ¿Pero entonces usted supo lo que sucedió? Sí Y lo siento más por esa muchacha Anabela Que después de todo no tiene la culpa de ser hija de Alirio Roldán Solamente vino a saber de su hijo A eso Y a verte, Virginia Y a verte, Virginia ¡Berapeuta! ¡Berapeuta! ¡Avuelo! ¡Volucido! ¡Avuelo! No, no, no. Eso no. Eso no. Por favor, váyase, don Rodrigo. Entiéndelo, Virginia. Te quiero. No puedo vivir lejos de ti. No siga, por favor. Es que no lo puedo soportar más. Te tengo al alcance de mis manos. Y aunque necesito vivir como un fantasma, no lo soy. Virginia, soy un hombre de carne y hueso que sufre y quiere a una mujer que además es su mujer, su esposa. Raquel. Yo no puedo seguir escondiéndome para venir aquí. Pues entonces es mejor que no vuelva. Pero ¿hasta cuándo voy a esperar? Carlos Alberto y Anabella no pudieron casarse. Así que voy a regresar. Pero para entrar por la puerta principal, sin disfraces, con la frente en alto. Y que todo el que me vea diga, ese es don Rodrigo Junquera, el padre de Junior, de Carlos Alberto, Raquel, Violeta, Aldo y Memito. El esposo legítimo de Virginia Martínez. Ya váyase, por favor, don Rodrigo. No, no puedo. No puedo, teniendo que así, tan cerca. No puedo. Por favor, váyase. No me comprometa. Suélteme. 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 Suélteme, suélteme, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Suélteme. 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 Vergüenza. Descarada. Violeta. Espera, Violeta. ¿Qué? ¿Me vas a convencer de que no es verdad lo que vi? Violeta, por favor. Déjame. No te atrevas a tocarme. Esto lo van a saber todos en esta casa. Dios mío. Todos los que hemos estado siempre contra ti teníamos razón. Eres una sinvergüenza, una piruja. Estabas en tu recámara con un hombre y lo peor es que ni siquiera era Danilo. No tienes decencia, no tienes pudor, pero todos lo van a saber. ¡Todos! Tranquilízate. No vayas a despertar a Memito y a Carlos Alberto. Tus otros hermanos no están en la casa. Pues si no es hoy, será mañana. Mañana todos sabrán la clase de mujer. ¡Suela que eres! ¿Quién gritaba? ¿Violeta? Sí, Sagrario. ¿Por qué? Ven conmigo, por favor. Don Rodrigo vino. Se puso pesado y extraño. Quiso besarme a la fuerza y... Y Violeta lo vio. Violeta vio que se trata de su papá. No, no, no. Afortunadamente no puedo reconocerlo porque me lo habría dicho. Para ella fue un hombre X que yo tenía en mi recámara. Un amante de seguro. Y no sé cómo le voy a hacer para dar una explicación mañana cuando ella se lo cuente a sus hermanos cómo me amenazó. Dios mío. ¿Y don Rodrigo ya se fue? A lo mejor sigue allí adentro. Pues yo sí lo voy a poner en su lugar. Entra, Virginia. No está. Ya debe haberse ido. De todas maneras, yo no me voy a quedar aquí esta noche. Vete a la recámara de nenito. Sí, eso voy a hacer. Por favor, váyase. No me comprometa. ¡Suélteme! Dios mío. Don Rodrigo se volvió loco. ¿Qué voy a hacer con él? ¡Maricruz! ¡Maricruz! ¡Aldo! ¡Shh! Volviste muy pronto. Apenas nos vimos ayer. Es que me imagino que no estás enterada de algo que pasó. No, no sé de qué me hablas. Tu hermano Navella y mi hermano Carlos Alberto sufrieron un accidente de coche. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo están? No murió ninguno de los dos, ¿verdad? Carlos Alberto está fuera de peligro. Pero Navella se encuentra internada en una clínica y no está nada bien. Pero, pero ya pasó el peligro. No te preocupes. La pudieron operar pronto y por eso le salvaron la vida. Yo quiero llevar al colegio la medalla que me dio mi papá. Otro día, Memito. Mi papá me dijo que siempre la trajera puesta, que no la fuera a perder. Precisamente, si la llevas a la escuela, la puedes perder allá. Y que yo fuera menso. Buenos días. Buenos días, Virginia. Pero yo ya te había saludado porque dormiste aquí en mi cuarto. ¿Y cómo amaneciste, mi amor? Bien. Le estaba diciendo a Sagrado... Ya, Memito. Te dije que otro día te puedes llevar la medalla que te regaló tu papá al colegio. Y no le sigas diciendo a todos que te la dio tu papito. Mejor di que te la encontraste en el cuarto de Virginia. ¿Estás de acuerdo? No vas a desayunar antes de irte. Tengo prisa de llegar a la fábrica. Por favor, Sagrario. No despiertes todavía, Carlos Alberto. Déjalo dormir un rato más. Mi hermano Carlos Alberto ya se fue a Virginia. ¡Carlos Alberto! ¡Carlos Alberto! No está. Maldita intrusa. Tienes suerte. Pero no le va a durar mucho. Qué bueno que te veo, Aldo. Porque necesito hablar con alguien para desahogarme. ¿Qué te pasa, Violeta? Lo que vi anoche en esta casa no tiene nombre. No he podido dormir en toda la noche. Pero hoy tiene que saberlo todo el mundo. ¿De qué se trata? Virginia no tiene vergüenza. Es una mujer suela capaz de lo peor. Otra vez ya la agarraste contra Virginia. Y será para siempre. Hasta que se vaya de esta casa con su sinvergüenzada y su maldad. ¿Por qué no necesito ella? Porque anoche la había encerrada en su cuarto con un hombre. ¿Sí? Ahora que subió, me invitó de desayunar. Carlos Alberto se iba. Dijo que a su chamba. Pero que primero iba a pasar al hospital para ver a la señorita Anabela. A su trabajo. Dios mío. ¿Don Alillo no querrá verlo por allá? Ahora yo tengo miedo. ¿De qué? De que Carlos Alberto y don Alillo Roldán se enfrenten. Tal vez hoy sea un día decisivo. Que te vaya bien en la escuela, mi amor. Yo ya me voy, pero te veo en la tarde. Sí. Un día decisivo. Quiera Dios que el demonio no siga metiéndose en sus vidas. De veras, créeme, Aldo. Un hombre que no era Danilo ni Carlos Alberto, sino otro. Lo vi solo de espaldas, pero tenía aspecto como de... desaliñado. Y ella estaba abrazada de él. Es una sinvergüenza. Ahora sí no tiene justificación para sus inmoralidades. Me duele que lleves ese odio tan grande por dentro. Un odio que Virginia no se merece. ¿Tú es por creer que Dios te castigó con esa silla de ruedas? ¿Por las infamias y calumnias que le levantas a Virginia? ¿Ya estás como Raquel? No es una mentira ni una calumnia. Yo la vi. Es más, si no me crees, pregúntaselo a la propia Virginia. Violeta, ¿por qué no tratas de cambiar? Ya te dije que procures ser mejor. Es el colvo que no me creas. Por eso siempre digo que cuando pueda me voy de esta casa. Nadie me cree ni me hace caso. y no quiero seguir viviendo en la misma casa donde vive una desvergonzada que no sabe respetar el apellido de su difunto esposo. No sé por qué no sufrió ella ese accidente en lugar de la pobre Anabela. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cuándo me quedé dormida. ¿Cómo la veo, Tilia? Sigue estable. ¿Cuándo le van a quitar las vendas? Todavía no. Y la verdad que cuando lo hagan va a ser algo impactante. me diga ¿por qué? Sus quemaduras fueron de segundo grado. Realmente dan lástima a la pobre. Mire que yo he visto en este hospital cosas desagradables. Pero que le pasara esto a una jovencita tan linda. Pobrecita. Buenos días. ¿Cómo pasó la noche? La tuvieron que inyectar para que pudiera dormir siquiera un poco. Porque, bueno, de pronto los dolores eran muy fuertes. Yo tampoco dormí en toda la noche por estar pendiente de ella. Disculpa si fui grosera ayer contigo, Raquel, pero... pero compréndeme. No se preocupe. La comprendo. Lo estuve pensando. Tú no tienes la culpa de ser la hermana de Carlos Alberto. Además, además también estás en contra de Virginia. Nunca la he soportado, señora. Lástima que mi hijo Danilo no se fijara en ti. Danilo solo se fija en Virginia. No le interesa a nadie más que ella. Voy a la cafetería a desayunar algo. Sí, Raquel. Ve. Te agradezco que te hayas quedado anoche. Yo no quise hacerlo porque me deprimo enormemente de ver así a mi hija. Voy a quedarme por lo menos hasta mediodía cuidándola. No tarda mucho, doña Maximiliana. Sexto mes del año. Junio, qué fácil. ¿Cómo pasó la noche? Durante la madrugada tuvieron que inyectar un calmante por los dolores. ¿Vas a entrar? Sí. Luego me voy a la fábrica trabajando. Yo que tú no iría. Al menos por unos días ya oíste a don Alidio como está contra ti echándote la culpa de todo lo que le pasó a su hijo. Cuando Anabella pueda hablar y contarles todo, se darán cuenta que no es verdad. Tú lo sabes, pero allá adentro está la peor fiera, doña Maximiliana. De todas maneras, voy a entrar, no me importa. Adiós, hermano. ¿A qué viniste? ¿A contemplar tu obra? Comprendo que se sienta usted mal, doña Maximiliana, pero le aseguro que yo... Tú, tú deberías estar preso, no porque yo lo quiera, sino porque así va a suceder cuando las autoridades establezcan que fuiste tú el responsable de lo que pasó. Fue un accidente y Anabella iba manejando. Y si vine ahora fue para ver cómo está. ¿Por qué no ves mejor la cara que le dejaste? Ahí está tu prometida. Ahí está lo que queda de Anabella Roldán. Por culpa tuya. Doña Maximiliana, quede como quede su hija, me voy a casar con ella. ¿Y con eso crees que vas a pagarle lo que le hiciste? La cara desfigurada de mi hija a cambio del apellido Junquera. Maravilloso apellido. Gran negocio. Mejor, cuídate de la ira de mi marido y de la mía. Ni yo ni él perdonamos jamás. Yo creo que ahora sí vamos a tener que ver no más seguido, Santiago. ¿Es tu decisión? Bueno, es que lo estuve pensando. Y la mera verdad, ya te extraño cuando no te veo. No lo creo, Vanessa. Estuviste días sin acordarte de mí. Ni siquiera me llamaste por teléfono hasta ayer. Es que me di un tiempito sin verte para saber si te extraña o no. y la neta es que si te extraño. Claro, que solo podríamos seguirnos viendo si tú no tienes problemas. ¿Problemas? Ninguno. Mientras no necesite atender algún asunto ineludible de mis negocios. Es buena cosa, Santiago. ¿A ti no te preocupa que tu mujer se entere que andas conmigo? Buenos días, Virginia. El señor Alirio me encargó que en cuanto usted llegara le avisara que quiere verla. ¿Danilo no ha llegado? Todavía no. Pero, por favor, vaya a ver al señor Roldán, ¿sí? Yo estoy dispuesto a correr cualquier riesgo, doña Maximiliana, porque sí es verdad que en parte me siento culpable de lo que pasó. Mi conciencia está limpia y tranquila. Los Conqueras siempre han eludido responsabilidades y siempre se declaran inocentes de todo. Pero la maldad la llevan por dentro. No sé, no sé cómo pueden soportar tanta podredumbre en sus conciencias. Sí, bueno. Soy yo, Carlos Alberto. Violeta, ¿en dónde estás? En la clínica con Anabela. Necesito que regreses a la casa. Me urge hablar contigo. Se trata de Virginia. Es una sinvergüenza y cínica de lo peor. Nos engañó a todos. Virginia tiene un amante. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. ¡Gracias!